Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, el gusto de saludarlos otra vez. Buena semana para todos, esto es, como siempre, Universidad de Informe está a media hora para poner en relieve todo lo que acontece en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como todos los días tendremos mucha información para compartir con ustedes y también, como siempre, así lo adelantamos. Se concretará el primer plenario del Consejo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto será el próximo viernes a las 18 horas en el Aula Mayor del Campus. Universidades de la región Centro Cuyo del país van a participar de la jornada de repositorios digitales institucionales de acceso abierto. Se desarrollará desde mañana en nuestra universidad. Mediante redes proponen fortalecer las instancias de educación popular. Se llevó a cabo el viernes una jornada de debate organizada por la línea de proyectos de mejoramiento estratégico institucional en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a comenzar este noticiero de lunes con algo muy importante que va a suceder en la universidad. Será el próximo viernes a las 18 horas en el Aula Mayor del Campus. Ese será el escenario del primer plenario del Consejo Social de la Universidad. Una figura que la prevé precisamente la Ley de Educación Superior, también el Estatuto de la Universidad de Río Cuarto, y que ha sido reglamentado hace no mucho tiempo por el Consejo Superior de la Universidad de Río Cuarto. ¿Qué es el Consejo Social? Es básicamente un órgano consultivo que tendrá el Consejo Superior de la Universidad y que estará compuesto por distintas representaciones. Organizaciones territoriales, sociales, sindicales, estudiantiles y también del ámbito de la ciudad y de la región. Estarán representados en las voces que van a poder emitir su opinión para dar una visión crítica desde lo que se hace en la Universidad Nacional de Río Cuarto. La Secretaria de Extensión de la Universidad, la profesora Silvina Baigorria, nos da cuenta de las características de este primer plenario. Recordamos que el Consejo Social estuvo aprobado por el Consejo Superior después de varios meses de trabajo de una comisión que el propio Consejo Superior designó. Y bueno, el Consejo se constituye en un órgano asesor del órgano de gobierno de la universidad. Y bueno, es muy importante porque se convoca a todos los sectores sociales. Esta plenaria tiene el objetivo de armar una mesa que tiene carácter ejecutivo, digamos, pero que permite la posibilidad de trabajar en comisiones temáticas a todos los que quieran participar de organizaciones, instituciones, pueden acercar proyectos. Por lo cual, bueno, es como una invitación muy importante que la universidad hace a los distintos sectores sociales. Se han cursado muchísimas invitaciones a instituciones del Estado, a organizaciones sociales de la ciudad, a algunas regionales. No sabemos quiénes van a venir, pero bueno, la idea es ir pensando en recorrer este camino de constituir la mesa. No sabemos si ese día se va a poder definitivamente armar la mesa. Pero sí, bueno, es la presentación de la propuesta y de pensar una metodología de trabajo entre todos los participantes para, bueno, para ya ir definiendo representantes de cada sector. Actores sociales, entendidos como sujetos colectivos, van a estar representados en el marco de cuatro sectores. ¿Cuáles son? Nos los va a describir Nicolás Arguello, quien es subsecretario de Extensión. El Consejo Social está dividido en cuatro sectores, el sector productivo y el trabajo. Bueno, ahí se ha invitado a representantes como, por ejemplo, el CESIS, la Sociedad Rural, los gremios, CGT, CTA, a grupos de cooperativas, al Banco CREICOP, que creemos que son actores que tienen que estar debatiendo precisamente en este sector sobre esta problemática. En el sector, después está el sector estatal, que ahí se ha invitado a los distintos representaciones institucionales, tanto a nivel nacional como provincial y como municipal. Y hay también otros órganos de menor nivel que también van a estar participando en representación de las instituciones, como por ejemplo el hospital, que también ha sido invitado, el Hospital Público de Río Cuarto también ha sido invitado. Después está el sector institucional, que tiene que ver con las representaciones internas de la universidad. Bueno, ahí están representadas las facultades, la Federación Universitaria y, bueno, el rectorado también. Y, bueno, el último sector, que nos parece que es uno de los más importantes, que es el sector de las organizaciones sociales, el sector sociocomunitario, que ahí están representadas todas las organizaciones sociales que tengan algún trabajo territorial en Río Cuarto. Entonces, la invitación, o para formar parte, esto quería agregarlo, para formar parte del Consejo Social, es totalmente abierto, hay que venir a anotarse el primer plenario que va a ser ahora el día viernes a las 18 horas en el aula mayor de acá de la universidad, en el campus universitario, venir directamente y va a haber en la entrada alguien para anotar a la organización o institución que quiera participar de este primer plenario. ¿Y cuál es el objetivo de esta primera reunión? Bueno, principalmente es comentarle a todos aquellos que han sido invitados en qué consta el Consejo Social. Si bien en las invitaciones van adjuntos la resolución que da conformación al Consejo Social, la idea es poder explicitar algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento y el armado y las temáticas que plantea justamente el Consejo Social. Porque, bueno, la idea es que podamos dejar en claro que la idea es poder discutir sobre las problemáticas y los asuntos universitarios. Creo que ese es un poco el marco general sobre lo que se va a tratar este primer encuentro. Y después, bueno, la continuación es decir, bueno, cómo vamos a darle una continuidad en términos de representación a los distintos sectores que conforman el Consejo Social. Y eso ya va a ser una segunda instancia en la que vamos a convocar a los distintos sectores. Para alumnos avanzados, hasta el 3 de octubre hay plazo para inscribirse en la convocatoria FONSOFT para el fortalecimiento de producción de software nacional. Buen lunes para todos. Recién estamos comenzando este camino informativo. Tendremos mucho más, pero lo vamos a desglosar después de la primera pausa. Gracias por estar allí. Universidades del Centro Oeste de la República Argentina van a estar presentes mañana en una jornada sobre repositorios digitales institucionales de acceso abierto. Esta propuesta surge como iniciativa de la Universidad de Río Cuarto y ya han confirmado, por ejemplo, su presencia en universidades como la de San Luis, la de Cuyo, la de San Juan, también la Universidad Nacional de Córdoba, para adentrarse en los debates de este sistema que tiene que ver con la posibilidad de que en forma de red operable las universidades puedan acceder a las producciones científicas. La idea es seguir profundizando sobre esta intención de democratizar lo que representa la posibilidad de acceder a las producciones científicas de las universidades públicas. Ese es el objetivo de esta jornada, según lo cuenta uno de sus organizadores, Nazareno Aguirre. El Estado está muy interesado en que la producción científica, tecnológica, además muchas otras producciones que surgen de las universidades, institutos de investigación, etcétera, sean accesibles para el público, para otros docentes e investigadores de otras instituciones, etcétera. En realidad, si uno empieza a explorar qué es lo que normalmente hace un investigador, va a ver que muchos investigadores se preocupan porque es su trabajo, investigadores o incluso, hay no solamente producción científica, sino también otro tipo de producciones, por ejemplo, material didáctico, incluso producciones audiovisuales, software, etcétera. Muchos docentes e investigadores se ocupan ellos mismos de tratar de promocionar su trabajo. Entonces, por ejemplo, a través de páginas personales, ponen a disposición sus artículos, cosas de ese estilo. El tema es que la forma en la que lo hacen es, digamos, cada uno lo hace a su manera, en su propia página, etcétera, lo cual dificulta integrar esa información. También poder, por ejemplo, tener un buscador, digamos, que a nivel nacional permita, por ejemplo, buscar tesis de grado, tesis de posgrado sobre una temática específica u otro tipo de producciones. O sea, todo como diseminado y se hace muy difícil integrarlo. Entonces, la idea de los repositorios institucionales digitales, o digamos, el principal beneficio es tratar de integrar esa información, tratar de, en primer lugar, sistematizarla, y además, todos más o menos respetar los mismos lineamientos para su almacenamiento, para su difusión, etcétera, de manera tal de poder, por ejemplo, implementar un buscador que nos permita, eso, buscar tesis sobre una temática u otro tipo de producciones, a nivel nacional y no de forma específica sobre un investigador particular o en una institución particular. Ese es el principal beneficio. Prácticas sociocomunitarias. Entre el 3 y el 25 de octubre, se realizará un seminario-taller titulado Nuevos Caminos por Construir. Informes, Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Lo hemos reseñado ya a lo largo de toda la semana anterior. Ha sido un éxito el desarrollo de una nueva edición del Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación en nuestra universidad, que tuvo presente, justamente, en esta casa de estudios, a docentes, investigadores, no solo de Argentina, no solo de los países vecinos, sino también de otros lugares, como, por ejemplo, México, que han llegado a profundizar los debates sobre la comunicación. Uno de los temas precisos ha tenido que ver, por ejemplo, con los nuevos escenarios de la comunicación a partir de las redes que se establecen, las nuevas identidades laborales que hay en torno a la comunicación en red. Hemos hablado sobre esto con una especialista. Es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la profesora Nidia Abatedaga, quien nos explica cómo se trabaja en comunicación en organizaciones de gestión horizontal. Nosotros a la comunicación, en realidad, la trabajamos desde dos grandes lineamientos. Uno, considerando una perspectiva más instrumental, si se quiere, que es aquella comunicación pensada para movilizar otros aspectos, como son los de gestión, los económicos, la visibilización. Pero, además, lo que más nos parece importante es trabajarla y profundizar en todo lo que signifique la comunicación como constitutiva de subjetividades. Es decir, aquel modo de pensar y de pensarse en la vinculación con otros y en la autopercepción de sí mismos, en donde los procesos comunicacionales pueden colaborar para gestionar, ayudar a gestar identidades más genuinas que se correspondan con las posiciones de... Nosotros trabajamos con asociados de cooperativas de trabajo, que se correspondan más con esas gestiones que con las otras formas de trabajo predominante que hay en el mercado, como puede ser el trabajo asalariado o el trabajo de autogestión individual. Esto es particularmente enriquecedor porque es un trabajo autogestivo y colectivo, que implica desandar algunos caminos del individualismo laboral para poder trabajar horizontalmente algunos aspectos de la comercialización, pero también de la visibilización pública de un sujeto que trabaja con unos valores que no son meramente mercantiles. Entonces, bueno, más o menos y muy sintéticamente esta segunda perspectiva pretende abonar esa mirada, ¿no? El trabajo que humaniza, el trabajo que dignifica y el trabajo que, y por supuesto la comunicación que acompaña en ese proceso, que construye, constituye mejores sujetos, no solo sujetos que ganan dinero. Desde este espacio, Universidad Informa, queremos agradecer a todos aquellos que han tenido un gesto solidario porque el último viernes, en ocasión de la peña que le dio continuidad al ciclo de encuentros Sueños con Memoria, que se organizan desde la Asociación Gremial Docente, la Radio Universidad y la Agrupación Cultrum, en la celebración de los 30 años de democracia y los 20 de creación de la Radio Universidad, hay que destacar que fueron más de 100 los kilos de comida que se han reunido para acercar a un centro comunitario de Yacanto. Es una mercadería que ya ha sido entregada y con mucha felicidad la han recibido porque es un aporte más ante una situación que están viviendo de recomposición de un entramado social y también natural en uno de los puntos más afectados por los incendios en la provincia de Córdoba. Nuevamente, gracias por el aporte. Es tiempo de compartir una nueva pausa, hasta luego, venimos con más en Universidad de Informa. Es central el desarrollo de redes de vinculación entre organizaciones para fortalecer instancias de educación popular. Esta ha sido solo una de las conclusiones de una jornada para debatir justamente sobre educación popular. Una propuesta que ha surgido a partir de los integrantes de la línea de trabajo de los proyectos de innovación e investigación en el mejoramiento estratégico institucional que ha impulsado oportunamente la Facultad de Ciencias Humanas. Una jornada muy rica en cuanto a los debates y también en cuanto a lo conceptual. Así nos lo decía Mariana Gianotti, una de las impulsoras de este proyecto. La complejidad de lo social es mucha y porque todos queremos hacer algo para transformar la sociedad, pero tenemos muy claro que solos la transformación es menos viable. Entonces en ese sentido es que buscamos la posibilidad de redes, agruparnos con otros para poder pensar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y tal como Freire nos lo ha marcado, es a favor de quién y en contra de quién estamos haciendo y estamos pensando lo que estamos tratando de hacer. En realidad tener esa conciencia crítica permanente es viable si uno se agrupa. Es muy difícil seguir siendo autocrítico y seguir siendo crítico en relación a estructuras de dominación social si uno se queda solo. En general la trama de la dominación, dominante-dominado-opresor-oprimido es mucho más fuerte que lo que uno solo puede develar. Entonces por eso hace falta el grupo, por eso hace falta la red y en realidad también porque la red moviliza la transformación social. En ese marco estamos tratando de plantear el proceso educativo. Trabajamos fundamentalmente desde lo no formal, pero también hay prácticas de educación popular que se pueden pensar y hacer desde las instituciones de educación formal. Entonces poder pensar estos ejes con nuevas generaciones que no son las mismas generaciones de estudiantes de los años 70 que tenían una idea de la educación popular diferente probablemente, pero que estas nuevas generaciones que están tratando de hacer lo que pueden hacer para transformar la sociedad tengan algunos elementos más para repensarse, para reorganizarse, para generar espacios de cambio y también de crítica a las estructuras sociales vigentes. Hoy es lunes a la salida de un gran fin de semana deportivo. Vamos a compartir la reseña. Nuestros compañeros de la cooperativa de trabajo al toque nos la acercan, como siempre, en la figura, en la voz de Erwin River González. Gracias, Franco. Y ante todo nos sumamos desde Dimensión D a las salutaciones, ya varias por supuesto, hacia Universidad Informa por el premio otorgado desde la gente de Acorca. Ahora sí, pasando a la información deportiva en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, varias las informaciones de lo sucedido el pasado fin de semana. Iniciando en el hockey, hay que hablar que lamentablemente no pudo ser ninguna sumatoria de puntos ni en femenino ni en masculino de los equipos que disputan los torneos de la Federación Amateur Cordobesa. En condición de local, el equipo femenino no pudo el sábado contra el equipo Jockey Club A y cayó por cinco tantos contra cero. El masculino de visitante cayó 3 a 1 contra Córdoba Athletic. Y pasando al básquetbol femenino, hubo actividad el domingo por la mañana en el campus universitario, en el gimnasio mayor precisamente, y también lamentablemente fue derrota para las chicas de la universidad. Cayeron contra Gorriones B por 55 a 46. Quienes sí trajeron buenas noticias y buenos resultados fueron los chicos del handball. El equipo de primera división que disputa la Liga de Honor B tuvo fecha doble este fin de semana. El día sábado, en condición de visitante, vencieron 27 a 21 a Universitario B, mientras que el día domingo consiguieron un empate en condición de local frente a Colegio Alemán en 25 tantos. Y por último, hay que hablar del fútbol, porque inició el octogonal final de la Liga Regional y la universidad cayó ante Talleres de la Sasequia en condición de visitante por 1 a 0. Sin embargo, es un buen resultado de cara a la vuelta que será el próximo fin de semana. Hasta acá la información deportiva más relevante en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los invitamos a ampliar estos y otros títulos en dimensión de los días martes a las 18 horas, por supuesto, en el Canal Universidad. Muchas gracias. Le agradecemos a Erwin, por cierto, y los invitamos también a compartir dimensión de mañana, como siempre, en un espacio ya consolidado para también reseñar todo lo que acontece en el trabajo diario del deporte universitario. Hay más informaciones para compartir en Universidad de Informa en estas pocas líneas. Reorientación. Si sos estudiante universitario y tenés dudas sobre la carrera que elegiste, el Área de Orientación Vocacional te ofrece procesos de reorientación. Informes e inscripción 4676112. No tenemos mucho tiempo para más. Simplemente para contarles nuestra felicidad, hemos sido distinguidos por la Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable. Los premios a Corka que se han entregado el pasado fin de semana, puntualmente el último viernes. Nuestro noticiero, este esfuerzo colectivo de trabajo, ha sido distinguido en el rubro periodístico informativo. Por tanto, la felicidad de todo este equipo. También el agradecimiento. Claro, esto no lo hacemos pocas personas. Somos muchos quienes integramos este equipo de trabajo. Desde quienes con sus cámaras, los periodistas de exteriores, quienes estamos aquí en piso, quienes nos dirigen. Y, por supuesto, desde la coordinación a todos, gracias por este esfuerzo que nos ha permitido instalarnos en las propuestas televisivas. En este caso, para, como decimos siempre, poner en valor y en relieve todo lo que se genera en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es un verdadero placer. Queremos también agradecer a Cablevisión, que nos brinda un espacio para que podamos llegar a la sociedad con esta propuesta diaria. Es un recorte de parte de la dinámica institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es un orgullo, sinceramente, poder estar trabajando aquí. Somos dichosos, siempre lo recalcamos. Y mucho más si desde colegas ven en nosotros la posibilidad de hacer algo digno. Por eso estamos luchando todos los días y por eso intentamos mejorar a cada momento. Ojalá esto se plasme, ojalá esto se cristalice en cada media hora de información que les proponemos en Universidad de Informa. Ha sido un gusto. El saludo también especial para el amigo Turquito Ali. Gracias a todos. Que tengan un excelente cierre de jornada. El reencuentro será mañana, minutos después de las 18.30 horas. El reencuentro será mañana, minutos después de las 18.30 horas. ¡Gracias!